Les recomiendo a todas las personas que se estén manejando que no lo hagan porque pueden tener algún accidente. Yo tengo un niño de 18 años y siempre le paso diciendo que no se esté mientras está manejando porque puede llegar a tener un accidente muy grande y puede perjudicar a los demás que van adelante de él y pueda morir en un accidente.